... Es inminente el envío al Congreso de la Nación del paquete de medidas, el paquete de leyes que pretende aprobar mi ley para los cambios estructurales en la República Argentina. Y le pregunto a los periodistas de Perfil Córdoba uno de los temas tiene que ver con el aspecto jubilatorio. Sí. Muchos nos preguntamos qué va a pasar con la edad, por ejemplo. ¿Hasta qué edad hay que trabajar ahora? ¿Hasta qué edad hay que trabajar? ¿Y desde cuándo se va a tomar eso? Porque ya sabemos que ninguna ley es retroactiva. Si los que están próximos, por ejemplo, a jubilarse puede haber una jubilación anticipada ¿Desde cuándo se va a producir este cambio que parece inevitable? Bueno, y qué va a pasar también con el esquema de movilidad jubilatoria que también se puede llevar a modificar no es solo un tema de edad. Además, el doctor Aníbal Paz fuera de micrófono me decía que no termina siendo esto una reforma jubilatoria como la que planteó Macron en Francia donde, entre otras cosas, se incrementó el número de años de aportes. Bueno, es toda una caja de sorpresas. Está con nosotros el doctor Aníbal Paz, abogado previsional. Doctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Bueno, ¿qué expectativa hay? ¿Conocen algo ustedes? ¿Hay alguna consulta? Y me imagino que los estudios jurídicos están como muy expectantes de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Consultas hay. Cada tres minutos tenemos una consulta. Pero no se sabe mucho todavía de este proyecto. Tenemos la información que tienen todos, que son las declaraciones del ministro Caputo en un programa televisivo de cable hace unos días atrás. Y no mucho más de eso. Hay mucha desinformación al respecto y también muchos rumores. Pero de momento, en concreto, no hay nada y estamos todos a la expectativa. Doctor, ¿qué puede pasar si avanza la idea del oficialismo de que se cambie, se adopte otro esquema para la fórmula de movilidad jubilatoria? Digo, ¿se puede judicializar? ¿Qué puede llegar a pasar en ese punto concreto? Bueno, lo que podría pasar, uno puede especular. Si vemos lo que ha pasado históricamente, que han hecho todas las cosas mal, claramente si este gobierno hace las cosas mal, se va a judicializar. ¿Se podrían hacer las cosas bien? Sí, pero hay que ver qué sucede al respecto. Como todavía no tenemos detalles, la especulación que nosotros estamos viendo es que claramente se va a judicializar porque vamos a repetir los errores del pasado, vamos a recaer en viejos esquemas como volver a la movilidad por DNU o volver a cambiar la fórmula para ajustar a los jubilados porque básicamente por ese motivo se han cambiado las fórmulas a lo largo de los distintos gobiernos. Sería muy contradictorio porque plantear el cambio en un gobierno y volver a lo que ya se conocía de antes, de los últimos gobernantes, de Alberto Fernández, de Macri, de Cristina Fernández, digo, sería incursionar en el camino ya conocido. Yo creo que este tema de las jubilaciones va a poner en contradicción a toda la clase política de todos los lados del mostrador. Porque los que defendían una cuestión en algún momento y la votaron a favor o en contra, hoy van a volver a cruzarse de vereda y van a tener que defender todo lo contrario de lo que sostenían antes. Ejemplo, los DNU que durante la pandemia dieron la movilidad jubilatoria, nosotros ya lo tuvimos en nuestro país, años 2004, 2009 y luego 2020. Entonces ahora volveríamos supuestamente a los DNU. Entonces aquellos que estaban en contra en aquel momento decían, por favor, son discrecionales estos aumentos, son arbitrarios. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con esto al respecto? Y al revés, nosotros los necesitamos ahora, los DNU, porque tenemos que manejar las variables. Y bueno, entonces vamos a quedar todos en contradicción. Vamos a ver dónde termina esto. ¿Es tan mala la actual fórmula de movilidad? Porque el argumento del gobierno justamente es que, según los indicadores económicos actuales, terminarían perdiendo jubilados. Sin ninguna duda, la movilidad actual es la peor de las que hemos tenido hasta ahora, sin ninguna duda, pierde contra toda variable económica que uno quiera analizar, incluso contra otras variables de contenido social, como puede ser alquileres, salario mínimo vital y móvil, canasta básica. La movilidad actual es realmente la peor de todas las que hemos tenido. Por eso es que se la quiere cambiar. Pero, al pasarse a aumentos discrecionales, ahí es donde está el peligro. Si el aumento va a correr por debajo de la inflación, posiblemente sea superior a la fórmula, pero aún así por debajo de la inflación. Por lo tanto, ese manejo discrecional es en sí mismo un peligro si no se le pone coto inmediatamente con una ley, con una fórmula objetiva. El argumento justamente de Caputo es que con la nueva fórmula, o vamos a decir, el nuevo esquema, del cual todavía no hay detalle, los jubilados van a tener un mejor poder adquisitivo. ¿Hay alguna instancia donde se puede llegar? ¿Qué elemento habría que sumar para que pasemos a una jubilación, por lo menos, que empate o le gane la inflación? A ver, es que en el corto plazo es muy fácil otorgar por decreto una movilidad superior a la de la fórmula, porque la fórmula está en el piso verdaderamente. El tema es que si se da una movilidad muy superior, también se afectan las cuentas fiscales. Lo que se supone que va a hacer el gobierno es dar por encima de la fórmula, que es muy mala, para mostrar, miren, estamos mejor que con la fórmula, por eso queremos estos decretos. Pero al mismo tiempo vamos a ir por debajo de la inflación, por lo tanto las cuentas fiscales no van a aumentar, entonces en definitiva terminamos licuando. O sea, va a ser un punto intermedio. Eso es lo que debería ser de acuerdo a lo que venimos escuchando en estos días. De acuerdo a... Usted acaba de decir que no hay detalles de lo que se puede venir en materia de reforma. Ahora, tal como está el sistema, incorporar el sistema de capitalización, es decir, ese ahorro privado, ¿funciona en la Argentina? ¿Funcionaría? Ya tenemos una experiencia de las AFJP en los 90. A ver, como idea teórica podría funcionar, claramente. Esto en algunos lugares del mundo funciona. El tema es cómo lo hacemos funcionar nosotros en nuestro país. Y nosotros hacemos funcionar claramente todo mal en esta materia. Ese es el verdadero peligro. Máxime cuando nosotros como Estado, como sociedad, no tomamos una decisión de largo plazo, sino que tomamos una decisión de corto plazo de acuerdo al gobierno de turno. Si uno toma una decisión a 30 años, no es lo mismo que cambiarla cada 4 años en una materia como esta, donde nosotros hablamos de cuestiones intergeneracionales. Entonces, ¿podría funcionar bien? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una experiencia histórica de que funcionó todo muy mal. Y cómo terminó la estatización de las AFJP y que dejó un tendal de heridos, si se permite la analogía, en materia de jubilados. O sea, la experiencia histórica en nuestro país es malísima. Podría funcionar en teoría bien y sí, si se hicieran las cosas bien, sí. Doctor, hay un diagnóstico de fondo que lo ha comentado el ex ministro de Economía ahora de Córdoba y hoy director de ANSES, Osvaldo Jordano, que es que el actual esquema de jubilaciones o previsional no es sustentable porque no alcanzan la cantidad de activos que están aportando para sostener el total de los pasivos y que habría que pensar en un paulatino incremento de la edad jubilatoria, al menos un mes por año. ¿Eso lo ve viable? ¿Hay algún cálculo que diga este es el punto de equilibrio para que ahora el esquema previsional sea sustentable? Desconozco si hay algún estudio actual al respecto, pero entiendo que, a ver, el peso demográfico de nuestra sociedad, nuestra pirámide demográfica argentina, envejecida y tal como la tenemos ahora, nos empuja hacia eso en algún momento. En algún momento esa discusión se debe dar porque hacia eso nos empuja la pirámide demográfica nuestra. Tenemos una base muy angosta de poca gente que trabaja en blanco, pero entonces yo creo que a lo mejor antes de entrar en esa discusión hay que entrar a discutir en el empleo genuino, en el empleo en blanco, que aporte a eso, en evitar la evasión impositiva, en, digamos, sincerar otras variables y ordenar el sistema que ya tenemos antes de empezar con cambios profundos. Yo creo que eso es lo principal. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sirve para alguno de estos problemas que tenemos? ¿Sirve para compensar alguna de estas inequidades? ¿Alguno de los atrasos que hay en las jubilaciones mínimas? ¿Sirve para algo o es otra cosa? Volvemos a lo anterior. Debería servir para todas esas cuestiones. Lo que pasa es que se ha utilizado a los fines políticos. Recuerden que hace un tiempo se estatizó, perdón, se especificó, después ahora se discuten en qué se utilizó estos fondos, para qué sí, para qué no. Entonces, en la medida que nosotros no tomemos una decisión clara a largo plazo intergeneracional, y mejor dicho, que supere los distintos gobiernos a futuro, que sepamos qué vamos a hacer y qué se puede hacer o no con ese fondo, en esa medida va a funcionar bien. Si lo utilizamos cada uno de acuerdo a su signo político para hacer lo que le parezca, y después empiezan los problemas. Hasta ahora no funcionó para esto. Y hasta ahora no ha corregido ninguna inequidad, no ha corregido ninguna distorsión. El fondo está ahí y se usa para financiar lo que el gobierno de turno considera que tiene que financiar. El problema es que se trata de una discusión muy de fondo que arrastra mucho tiempo, y con el Congreso más fragmentado de los últimos 20 años. Correcto. Si usted me permite, también otro tema. Cada vez que la justicia le ha dicho al Congreso o lo ha exhortado a que haga algo en materia de jubilaciones, el Congreso no lo ha hecho tampoco, por estas fragmentaciones. Entonces tenemos también la otra parte de la litigiosidad. La Corte Suprema, en el caso Badaro, le ordena al Congreso que dicte una pauta de movilidad, no lo hace, por eso la Corte dicta una pauta propia, que genera más litigiosidad. Y eso lo hemos visto dos o tres veces repetido en otros fallos, como el fallo blanco. Hay una serie de rumores también que hablan acerca de la modificación en las jubilaciones, de que se terminarían las jubilaciones de privilegio. ¿Ustedes conocen algo de eso? ¿O es solamente un rumor para alentar el cambio de mi ley? Bueno, a ver, hay mucho de rumor, y mucho de fake news, o mucho de lo que se llama campaña de miedo al respecto. Pero acá hay que desterrar un error de concepto. Las jubilaciones que se le llama de privilegio, no existen en nuestro país, fueron todas derogadas en el año 94, a través del decreto 78. Las jubilaciones de privilegio suponen darle una jubilación de alto monto a una persona que ejerció, a lo mejor, un cargo político como legislador o como ministro durante un corto tiempo. Lo que nosotros tenemos que discutir es las jubilaciones especiales, que son las de docentes, las de universitarios, investigadores y científicos, funcionarios de poder judicial. Esas son jubilaciones especiales y no son de privilegio. ¿Por qué se las cuestiona? Porque son muy altas. Bueno, esa es otra discusión, pero justamente son especiales porque tienen toda una fundamentación de por qué el Estado en su momento decidió otorgarlas. Avanzar en ese sentido, yo creo que es algo que quisiera hacer este gobierno, pero yo creo que le va a resultar muy difícil lograrlo. Bueno, queda entonces la principal incógnita, doctor Aníbal Paz. Le agradecemos por responder a todo esto. Esto seguramente va a ser motivo de consulta cuando conozcamos el paquete de medidas y sobre todo la que está en referida al capítulo de las jubilaciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, despedimos al doctor Aníbal Paz, es abogado especialista en el tema previsional. Nosotros nos vamos a la pausa. En instantes nada más, vamos a estar hablando de seguridad con una invitada que va a hablar desde la oposición. Pero antes, quiero recordarte que tenés una invitación para sumarse a una nueva tendencia en el mercado. Estamos hablando de PACAR, el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y proyecta tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? Pausa y seguimos.